Miren, llevamos ya lo que es la floteada, ya floteamos todo lo que es el hierro, llevamos el corte acá, ya está floteado aquí lo que va a ser el shower, está terminado lo que es el shower, son panasillas, y lo mismo, ya está terminado, porque va a ser como un jacuzzi pues, lo que me entienden aquí, llevo la floteada allí. Y falta todo esto acá, ya casi, ya casi terminamos, llevo un corte allá a la luzita, como ven, que ya estuvo por el hierro, y continuamos en la floteada. Gracias, bendiciones a todos los que están viendo este video. Feliz sábado. Gracias, bendiciones. Bye. Gracias, bendiciones.